La cadena británica de supermercados Mark & Spencer anunció este jueves que cerrará 11 de sus comercios en Francia a consecuencia de la crisis que sufre tras el Brexit. La multinacional minorista culpó de los próximos cierres de sus franquicias en Francia a las alteraciones sufridas en las exportaciones desde el Reino Unido a Europa tras la salida de este país de la Unión Europea. Los locales afectados por esta decisión, ubicados principalmente en las calles comerciales de París, se cerrarán al público para finales de este año. Según ha asegurado la empresa, las complejidades que rodean ahora a la cadena de suministro tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea hace que sea casi imposible que puedan servir productos frescos y refrigerados a clientes manteniendo los altos estándares que se esperan. La cadena continúa manteniendo negociaciones con su socio Lagarder de Abel Retel sobre las otras nueve tiendas francesas que mantiene en aeropuertos y estaciones ferroviarias de Francia y que continuarán operando con normalidad.